Pollo asado falso Hola hola, acompáñame a preparar este delicioso pollo falso Si, es falso porque parece pollo asado, pero aquí te voy a enseñar el proceso Vamos a necesitar 3 pollos enteros y los vamos a cortar en pedacitos Vas a poner una olla a hervir agua con sal y con cebolla Ya que hierva el agua, le vas a empezar a agregar todo el pollo Después vamos a necesitar chiles secos y aquí tengo diferentes tipos de chile El chile de cascabel, chile de color, chile morita y el chile de árbol Todos esos los enjuago y los voy a poner a hervir en esta cacerola Y bueno, por acá tenemos ya el pollo que se está prácticamente ya cocido Porque este no lo debemos de recocer, debe de quedar cocido pero no sobrecocido Para que no se vayan a despedazar todas las piezas Y las tenemos que retirar de la olla donde fue hervido El caldito no lo vamos a necesitar, así que no se preocupen Y bueno, este pollo les va a salir delicioso, bien rico Lo van a dejar enfriar por una hora más o menos a que esté frío Por otro lado acá tenemos ya el chile listo Estas son las especies que vamos a necesitar Vamos a necesitar hojitas de laurel, unos 7 clavos, pimienta negra, consomate de pollo Y también orégano, unos 5 dientes de ajo y un cuartito de cebolla Todos esos ingredientes son para que tenga un sabor delicioso nuestro pollo Se lo van a agregar ya cuando hayan puesto el chile en la licuadora Y si van a necesitar un poquitito de agua con la que ustedes lo hirvieron Van a agregarle un poquito, un chorrito de vinagre, de manzana También vamos a necesitar de este chile chipotle Y bueno, pues a mí como me gusta que pique, pues casi se lo vacíe todo Porque pues no puedo negar, soy mexicana y me gusta mucho el picante Y bueno, lo vamos a moler muy bien Aquí tengo mi súper licuadora, bate, bate, bate Y así queda el chile Yo lo colé obviamente Para que todos los basuritas o que quedara Se le quitara Entonces Y empezamos a marinarlo muy 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 bien Que quede por todos lados bien marinado También le vamos a agregar un cuarto de taza de aceite de olivo Y lo vamos a dejar así reposar como una hora, hora y media Y bueno, ya lo vamos a empezar a poner en el comal A fuego medio más o menos Para, pues solamente es como para quemarlo por cada lado Queda delicioso, hazlo y después me etiquetas Espero y te guste esta receta Hasta la próxima Adiós Adiós